Muchas gracias, a la verdad me siento muy bien, este año hemos trabajado arduamente para acumular todos los puntos posibles con mira ya lo que sean los Juegos Olímpicos y no me puedo quejar, este año estamos a mitad de año y ya de 6 competencias he tenido 6 medallas, o sea para mi es que si se está viendo el trabajo que estamos realizando Realmente es un sacrificio que no todos notan, no todos ven porque estar viajando constantemente, dejas a tu familia, dejas estudio y haces sacrificio, o sea a lo que tienen que hacer peso como mi compañero o sea lidiar con lesiones que se tornan mediante la competencia, es un sinnúmero de cosas que uno tiene que avasallar para poder tener resultados como estos A la verdad me siento muy contenta, no me lo esperaba pero ya que me lo dieron, bienvenido es y a la verdad muy feliz, nunca me había ganado un mejor atleta en competencia y para mi es un orgullo Bueno realmente si, la siguiente parada sería la copa presidente, luego de ahí creo que estaríamos como una semana o dos entrenando con Juan Moreno y luego de ahí al Grand Prix de Francia y luego al de Manchester y luego cara al mundial, eso es hasta ahora todo lo que tenemos previsto con Dios mediante y nos estamos preparando y trabajando para eso Gracias por ver el video